Porque la gente a mí me han dicho que Eva es muy chiquita, no vas a jugar. Mira dónde estoy. Y ya estamos de vuelta para hablar de fútbol femenil. Pero antes de entrar al tema que traemos de lleno, ¿qué tal que escuchamos ahí una plática que tuve con la jugadora de América, Eva González, que además es mexicoamericana y que, bueno, su historia está buenísima. A ver, escuchémosla. Yo crecí en las canchas porque no soy mayor, la mayor de hijos de mi familia. Entonces tengo un hermano más grande. Entonces él también jugaba y todos los fines de semana siempre estamos en las canchas. Entonces ahí poco a poco es cuando empezó a crecer mi amor por el deporte. Allá, como dijiste, hay muchas diferencias. Pues yo creo. Pues de jugar siento como que las mujeres allá son más grandes, son más atléticas, son muy diferentes. Si pones una mexicana que juega aquí en vez de una americana, son muy diferentes. Entonces eso es uno, obviamente. Y segundo, siento como que el estilo de jugar es muy diferente. Aquí pues tratamos de jugar, tocar, pues somos más chiquititas, ¿verdad? Entonces es más fácil para nosotras de empezar a tocar y jugar. Y pues allá tienen altura, pues están un poquito más grandes. Entonces sí, juegan un poquito más al aire. Y pues también son un poquito más rápidas que yo creo que nosotras aquí. Entonces esos dos son los más, porque toda mi vida me han dicho, que Eva eres muy chaparita, eres muy chiquita. Y yo pues no voy a crecer. La verdad yo llevo 15 años, del mismo tamaño, ¿sabes? Entonces sí, es algo que la verdad todavía estoy peleando, ¿no? Porque es como, si toda tu vida la gente han dicho, como que pues eres muy chaparita, no vas a jugar, no vas a ir a un equipo y vas a estar en la banca, ¿sabes? Entonces la verdad pasó mucho mi carrera en la banca. Te voy a decir sincera. Entonces sí, la verdad estaba en la banca. Pero al final del día es algo que tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo sé que merezco. Yo sé que pues tengo talento, si no, no estaría donde estoy. Y pues es algo que, pues tú tienes que saber como tu worth. Tú, like, eso. Entonces yo, cuando paso días así, pues eso es lo que pienso. Like, estoy aquí por una razón. No, no, porque, porque sí, ¿sabes? Que sigue adelante. Que si es algo que actualmente quieres hacer, pon tu corazón ahí y hazlo. Y no tener miedo. Porque, ¿qué puede hacer? Que te digan no. Ok. ¿Sabes? Ok, eso no va a pasar. Pues ok, a ver. Porque la gente a mí me han dicho, que Eva es muy chiquita, no vas a jugar. Mira dónde estoy. Bueno, y ahí están las palabras de Eva, una jugadora que debemos seguir porque está creciendo bastante en este torneo con las aires. Una promesa. Promesa de la Liga MX. Y habrá más promesas de las que lo tengamos en este segmento porque vamos con algunas joyas del fútbol femenil a nivel mundial. Hablamos del futuro. Tenemos a las futuras promesas, ¿no? Ahora que estamos en año mundialista. Jugadoras que están rompiéndola, en toda la extensión de la palabra, de 18 años. ¿Qué tal? Sí. Muy jóvenes que, bueno, ya empiezan a jugar con sus equipos, que destacan sobre todo en torneos de categoría sub-20, sub-19. Sí. Y a darle, porque hay jugadoras que seguramente tendrán un papel importante en el mundial que ya decías de verano. Ok. Así que vamos a arrancar con esta sección de análisis de jugadoras y arrancamos con Ingrid, la que la conocen como Johnson, ¿no? Johnson. 17 años, delantera. Juega ya en Palmeras. Llegó después de, bueno, llegó a préstamo por dos temporadas y tiene mucho gol, ¿eh? En el sudamericano sub-17 la rompió en ese aspecto. Muy, muy, muy hábil. Sí, sin duda va a ser una jugadora a la que tendremos que ver, ¿no? Que podría aportar un poco más adelante porque hay que recordar que todas están en la transición generacional, pero que están, de las que tenemos, es mediocampistas y delanteras. La mayoría. La mayoría. Que a mí me hubiera gustado ver porteras y defensas, ¿eh? Sí, siempre es difícil que tenga reflector el central, el portero, pero, hey, en este caso es que son demasiado buenas, ¿no? ¿Cómo para que no? Totalmente. Para dejar de hablar de ellas, o sea, ahí el talento, a la por sí misma, los números comienzan a hablar de fuera de ellas mismas. Por ejemplo, la siguiente que tenemos a, mira, a Julia Bartel. Julia Bartel. Oigan. De 18 años, centrocampista. Muy Alexia Putellas, ¿no? De hecho, juegan en la misma posición. Esta Julia, campeona del mundo sub-20, campeona de Europa sub-19, o sea, ya tiene un buen rodaje. Nada mal. Y, pues, por ahí está entrando en el primer equipo del Barça. Creo que puede tener mucho futuro ahí en media cancha. Y ojito, ¿eh? Porque además ella trabajó de la mano de Pedro López justo en esta copa que recién acaban de ganar y que Pedro López, bueno, ya es director técnico de la selección mexicana, así que atentos ahí, ¿eh? ¿La naturalizamos o no? La naturalizamos. Trágansela, trágansela. O acá estamos también cerca, ¿no? Nomás le quitamos el escudo a la bandera y... Le agregamos el águila, ¿no? Sí, aquí a Arabecari. Aquí a Arabecari. De la beca señora, 18 añitos. Jugador también absoluta, crack, donde el balón potencian las piernas tremendas, ¿no? Sí, además, esta temporada debutó en primera división con el Como, que se acuerdan que había estado en un challenge ahí de los escudos. Sí, el Como, sí, de Fábregas. Y bueno, parece que va a regresar a la Juve. Le metió gol a la Juve, que es su equipo, así que seguro que tiene bastante talento también. Sí, yo creo que va a aportar bastante y no lo van a dejar perder, porque además está creo que subiendo un poco el nivel y dirían por ahí el foto goleador. Yo creo que la Juve no se lo va a perder. Además, la Juve que en tema de escauteo en el varonil y femenil lo hacen muy bien. Uy, hablé con esta estrella, ¿eh? Linda Caicedo. La futura mejor jugadora del mundo. ¡Ojo! Totalmente, ¿eh? Ojo ahí. ¿Qué estás diciendo? ¿Linda Caicedo la siguiente mejor jugadora del mundo? Es que te voy a decir algo. Inicié su carrera con 14 años en América de Cali. Después fue la mejor jugadora de la Copa América con 17 años. Con 16 y era titular indiscutible en primera división. Ahora llega en su cumpleaños 18 y la buscaba no solo en Madrid, sino el Barça, sino varios equipos del mundo quería a Linda Caicedo. Entonces me atrevo a decir que la colombiana que acaba de cumplir apenas 18 puede ser el mejor prospecto que hay actualmente para futura mejora jugadora del mundo. Juega como extrema por ambas bandas, es rápida, tiene mucho gol, tiene último pase, es inteligente también, trabaja fuerte, o sea, tiene todas las cualidades, ¿no? Para ser una estrella. Y además, hay que reconocer que la historia de ella no fue nada sencilla, ¿eh? Nada sencilla que porque nadie le abría las puertas para poder jugar porque era niña, ¿no? Estábamos todavía en ese sistema de que no, 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 hasta que hubo una oportunidad ahí en una academia donde le dijeron vente para acá y le compitió bastante a los chavos que vieron su nivel y jugaba en equipo baronil, ¿eh? También tenemos el caso de, bueno, sí hay una lateral, sí hay una lateral en Irene Fontaine, además, apellido grande, ¿no? Sí, histórico, el fútbol francés. Entonces es Joss Fontaine y ahora Irene Fontaine que con 18 años lateral por izquierda, mucha subida, un despliegue físico monstruoso y que todavía da para mucho más por supuesto y ya da de qué hablar, ¿no? Como lateral por izquierda. Sí, que también puede jugar en banda, ¿no? Como volante, Suele ser la transición natural, ¿no? Es interesante, de hecho, hubo un partido que puede ver del Fleury y la vi de lateral y yo pensaba que siempre jugaba de lateral porque era la mejor que he visto prácticamente, pero tiene 18 años y puede jugar en ambas posiciones, entonces seguramente va a ser una jugadora muy importante y no dudamos, digo, el equipo en el que está en fútbol femenil es bueno, pero que llega a un equipo top. Esta es mi gallina. Pero qué tal de veloz, ¿eh? Hamano Maika, qué jugadora es Hamano Maika. Mira, ella decía muy bien que uno de sus virtudes es jugar fuera de su país porque en selección lo que ha aprendido es que en Japón, bueno, hablando de su país, En Japón no tenía la oportunidad de pelear tanto el físico, las jugadoras de allá no son tan físicas, entonces al salir y tener estas experiencias con su misma selección fuera de y competir ahora que está en el Chelsea, pues obviamente le da virtudes más y tiene la oportunidad de explotar justamente la velocidad que tiene porque antes no podía hacerlo. juega de delantera pero es súper rápida. Aquí se aplica no el cuidado que es rapidísima. Sin duda. Ahora está por ahí está en Suecia en el Hammarby pero bueno, la rompió en selección y también estuvo en la Shea Blitz Cup aquí en México. Francisca Kett extrema del Bayern Múnich 18 añitos. Oye, qué talento, de hecho ya juega Champions imagínense el nivel que tiene 18 años y tiene experiencia en Champions con el Bayern. Una jugadora que bueno, ya sabemos que el Bayern tiene una cantera muy potente tanto en varonil como en femenil no hay que ir más lejos de Jamal Musiala por ejemplo que lo está rompiendo pero creo que bueno, con 18 años te habla de una jugadora que ya le ayuda mucho al equipo que es madura y que tiene la capacidad de jugar en ambas bandas entonces bueno, creo que sin duda destaca bastante ahí. Oye Ivonne, no sé si tendrás el dato en lo que vemos la siguiente, ¿cuánto es el promedio del pico de rendimiento de las jugadoras? Por ejemplo, Jadon Shaw porque sí estamos hablando que evidentemente son prospectos, son algunas de ellas todavía adolescentes literalmente pero a lo que voy es que en el fútbol baronil ya esto lo habíamos discutido en alguna mesa por acá por mero tema físico se retiran un poco después y en femenil se retiran un poco antes en ese sentido. Creo que es más normal que veamos ya 15, 16, 7, 18 años jugadoras que están en su pico de rendimiento. Sí, claro porque la edad ya no les da digamos a más cuando son digamos veteranas de 30 y tantos y a un jugador de baronil lo podemos ver de 40, 40 no sé cuánto está en Corchoa pero ya va a llegar. Sí, de 38. Saltó de un portero, sí. Entonces sí, sí, claro que tienen que explotar digamos o por ende o física o naturaleza divina explotan antes el nivel. Sí, tiene sentido ahora lo que dice Charlie o sea que lleguen a su peak más temprano en edad. Bueno, Estados Unidos tiene ahí también a Lisa Thompson tremendo y en Nigeria Flourish, Sabastín delantera sabemos que también el fútbol africano viene empujando fuerte tanto en baronil como en femenil y una delantera más a este listado que seguramente pronto veremos en una liga top. Yo te iba a decir pronto en la liga MX femenil también teniendo en cuenta que traen talento de allá y que está Ojalá directivos de la liga MX femenil estén viendo este segmento y se animen con ahí alguna de las jugadoras digo algunas están complicadas pero por ejemplo Flourish Sabastín ¿por qué no? ¿por qué no ahí en mis pumas? Espero lo estén viendo. Y vamos a ver con la última B.S. Prong B.S. Prong Mediocampista 18 años y también yo creo que una de las que puede aportar demasiado en digo ok, creando juegos pero también es una de las jugadoras no sé si la han visto que ella ella sí tiene la habilidad de recorrer un poco hacia atrás para poder aportar en defensa y yo creo que ese es un extra que le da digamos el beneficio y fútbol sueco atención también como la selección sueca femenil sigue produciendo talentos es una locura ¿no? De acuerdo y ya para cerrar el debate tomando en cuenta estas jugadoras jóvenes que pueden aportar la pregunta de siempre ¿qué equipo ves más potente a cuál ven posible candidato para el mundial este verano? Esta ya la habíamos hecho esta pregunta hay que seguir actualizando la respuesta la mantienen yo me caso con Países Bajos ¿de plano? sí yo sigo apostando también por Inglaterra de momento mantenemos mantenemos el lugar en ambos casos pero después de ver cómo regresó Lynn Williams de ver a Lisa Thompson ahora también a Jaden Shaw Estados Unidos tiene una generación de jóvenes que viene empujando fuerte y si ya fueron campeones seguro que van a intentar repetirlo ahora yo no me quiero poner en apri entonces no sé todavía falta de más yo siempre digo que las predicciones son más cercanas siempre digo un día antes es que más por ejemplo Vivian Miedeva la estrella de Países Bajos seguramente no va a poder estar eso sí entonces ahí se van ajustando las predicciones por eso les preguntaba otra vez ya lleva ratos vamos ya a Japón vamos ya confío en ti en Japón y ahorita ahorita oigan estaría bueno bueno pues ahí estuvieron algunas de las figuras jóvenes más destacadas del fútbol femenil gracias por acompañarnos en el show de hoy mucho fútbol 100% como siempre en este show recuerden seguirnos en redes sociales y seguir también el app de Canela TV descargarla por supuesto completamente gratis para no perderse ningún show martes jueves domingos mucho fútbol anoten la gente aquí los esperamos todos los esperamos todos los esperamos sí sí así todo aquí todos los esperamos